En su debut en Copa Libertadores, Emelec empató 1x1 ante Santa Fe en Colombia. El arquero Esteban Andrer fue elegido el mejor jugador del partido y también habló sobre este valioso empate conseguido en territorio cafetero. Estamos entonces con Esteban Andrer elegido la figura del partido. Bueno Esteban, partido complicado pero finalmente logran sacar un punto importante para ustedes. Difícil, sabíamos que iba a ser difícil, un equipo que juega bien, que tiene tres jugadores importantes de mitad de cancha para arriba, que teníamos que tratar de mantener el balón, creo que el primer tiempo nuestro no fue bueno, pero bueno después del segundo tiempo entramos con un poquito más de confianza, creamos situaciones, lo tuvimos para ganar, ellos también lo tuvieron para ganar así que fue parejo. Brian Angulo volvió a marcar con la camiseta del Club Eléctrico, esta vez lo hizo en la Copa Libertadores en el empate 1x1 entre Emelec y el Santa Fe de Colombia. Es un blooper de Javier López que se confía ahí y el delantero no te perdona, sigue en racha también Brian Angulo que octavo partido consecutivo en el que sigue convirtiendo, no perdonó evidentemente ante la salida incluso de Leandro Castellanos que no pudo hacer nada allí para evitar el fallo de Javier López, una desconcentración, un error craso de la defensa cardenal y ahora tenemos un partido empatado. En la primera que tuvo de peligro Emelec, cobro. Se puso el frac Angulo, mi estimado Harry.